¿Cómo va a ser una introducción? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acudir a esa invitación que hizo la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Reciban un cordial saludo y un agradecimiento especial del señor gobernador, el doctor César Ortizorro, por la generosidad de ustedes de permitir a través de sus micrófonos y de llegar a la comunidad con una información oficial de parte de la administración departamental sobre un tema de gran interés que es el plan de alimentación escolar para los cerca de 15.000 estudiantes que se han caracterizado. El señor gobernador pide excusas de no poder estar hoy acá, hubiese querido acompañar esta rueda de prensa, sin embargo, él está hoy atendiendo la cumbre de gobernadores, una invitación sobre la cumbre de gobernadores por el desarrollo de las regiones, donde se van a tratar temas de gran interés, entre esos temas las oportunidades que tienen los departamentos para robustecer las finanzas. La idea de esta oportunidad es dar una cronología desde el momento en que ingresamos acá, desde el primero de enero de la presente vigencia, teniendo en cuenta que venía un proceso contractual y lo que la administración o las medidas que la administración ha tomado en aras de garantizar y de asegurar lo más pronto posible el servicio público de alimentación escolar a los cerca de 15.000 estudiantes. Conmigo está el doctor Diego Ardila Plaza, secretario de Educación, desde donde se generó el análisis técnico, también el análisis jurídico, junto con el personal de la Oficina Asesora Jurídica, y que ha conllevado al proceso que hoy acá se va a venir a contar de manera clara, precisa, detallada y sobre todo esperamos dar respuesta a todos los interrogantes que se han generado y que ustedes a bien tienen preguntar acá. Muchas gracias nuevamente y acá le doy paso al doctor Diego Ardila. Mi estimada Aide, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo especial para quienes nos acompañan a través de las redes sociales y los diferentes medios. Agradecerles por estar aquí en este espacio en el cual pretendemos, como ya se ha señalado, hacer una trazabilidad del proceso del programa de alimentación escolar PAE en el departamento de Casamago. Entonces, lo primero, señalar que es uno de los principales objetivos, y así lo ha manifestado el señor gobernador César Ortiz Zorro, en brindar una atención de calidad en todo lo que se refiere al sector educativo y de manera específica al programa de alimentación escolar. Entonces, hay unas premisas que de hecho son de orden constitucional y legal y esa es nuestra responsabilidad, pero también nuestro compromiso desde la administración departamental en cabeza del señor gobernador César Ortiz Zorro. Entonces, para eso, nos vamos a referir en primer momento al proceso contractual que se venía adelantando a inicios del segundo semestre del 2023, la administración departamental, me estoy refiriendo a la administración departamental saliente, adelantó los trámites correspondientes a todo el tema de planeación y estructuración del proceso contractual que corresponde con la implementación del programa de alimentación escolar PAE para los estudiantes focalizados en las instituciones educativas priorizadas en el departamento de Casanare. Siendo así las cosas, se solicitó ante el Consejo Departamental de Política Fiscal la inclusión del PAE para el trámite de la autorización de vigencias futuras. Y el 30 de julio del 2023, la Secretaría de Hacienda del departamento presentó ante la Honorable Asamblea Departamental esa solicitud de vigencias futuras para garantizar la implementación del programa de alimentación escolar en la vigencia 2024. La Asamblea Departamental aprobó esas vigencias a través de una ordenanza el 25 de agosto del 2023. Luego de ello, el 30 de agosto del 2023, se reunió el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento Operativo Departamental del Programa de Alimentación Escolar para efectivamente tomar las medidas referentes a la planeación de ese proceso contractual y la priorización que se debe hacer. Después de ello, se procedió a publicar la licitación pública 023 de 2023, publicación que se efectuó a través del sistema de contratación pública SECOP el 26 de octubre de la vigencia anterior. Ese proceso, o a ese proceso más bien, se le dio apertura a través de una resolución del 15 de noviembre de 2023. Es decir, en noviembre de 2023, noviembre 15 de 2023, se aperturó el proceso de la licitación pública para la implementación del programa de alimentación escolar en la vigencia 2024. De acuerdo con el cronograma de ese proceso, la adjudicación se planteaba para el día 20 de diciembre del 2023 y la suscripción del contrato para el 26 de diciembre de 2023. No obstante, en el periodo comprendido entre el 23 y el 27 de noviembre, se presentaron observaciones, observaciones por parte de los interesados en el proceso, posibles oferentes en otra etapa. Esas observaciones se refirieron al costeo sobre uno de los ítems de la minuta patrón del proceso, que era el aceite, el aceite para la preparación de raciones en sitio. Y la entidad, al constatar que no se había costeado este ítem, tomó la decisión de revocar el proceso, revocatoria que se hizo el 27 de noviembre del 2023. Consecuentemente, se publicó un nuevo proceso, la licitación 024 del 2023, el 12 de diciembre del año pasado. Y se ordenó su apertura a través de resolución del día 29 de diciembre del 2023. Es decir, el nuevo proceso se aperturó el día 29 de diciembre de 2023. Ahora bien, en el marco de las observaciones, en el marco de la etapa legal en el cual se presentan observaciones por parte de los interesados, al pliego de condiciones definitivos, periodo legal que se comprendía desde el 29 de diciembre, que se aperturó hasta el 11 de enero de la actual vigencia 2024, se presentaron un total de 44 observaciones por parte de cuatro interesados en el proceso. Estas observaciones se refirieron a temas de costeo. ¿A qué me refiero con el tema de costeo? A las cotizaciones de los valores de los ítems que se necesitaban para llegar al precio de la ración. El precio de la ración se constituye a partir de una relación de diferentes ítems, de los alimentos, de la prestación del servicio, del transporte. Es decir, todos esos elementos que componen la prestación del servicio constituyen la base para llegar a un costo de la ración. En esas observaciones, digamos que tienen incidencia de manera sustancial sobre el proceso. Y aquí vamos a referirnos a un primer punto que requiere análisis. Y es que toda vez que esas observaciones afectaron elementos sustanciales como lo son el presupuesto, el presupuesto del proceso, pues eso no era objeto de adenda ni de subsanación. ¿Verdad? Y por eso la administración departamental entrante tomó la decisión de revocar el proceso a través de la resolución 001 del 11 de enero del 2024. Para hacer el paralelo, en el mes de noviembre, como dijimos, se presentó una observación sobre la licitación pública 023 de 2023 que ocasionó la revocatoria del proceso. En esta ocasión, pues tenemos no solamente una observación, sino 44 observaciones que fueron presentadas en el marco del proceso que incidieron, vuelvo y digamos, aclaro, incidieron en un aspecto sustancial del proceso, que es el presupuesto. Si el presupuesto no responde a una cotización, a un costeo, digamos, real, pues básicamente el proceso se va a ver afectado porque en la ejecución seguramente el contratista va a empezar a tener problemas para la ejecución del programa de alimentación escolar. Ahora bien, teniendo, digamos, ese par de claridades, también es necesario referirnos a la continuidad, que sería el paralelo, a la continuidad de la licitación pública que se aperturó el 29 de diciembre. Es decir, ¿qué ocurriría si no se hubiera revocado el proceso, verdad? Y si hubiera dado continuidad al trámite, si no se hubieran presentado las observaciones o si se hubieran presentado, seguramente llegaríamos a una etapa en la que el proceso se hubiera declarado desierto, pues porque los oferentes que son los mismos interesados en los procesos que presentan sus observaciones encuentran que hay fallas en el presupuesto, hay fallas sustanciales en el proceso, pues seguramente no van a presentar oferta y llegaremos a un punto de declaratoria desierto, que lógicamente no podría ser una solución porque esto afectaría gravemente la prestación del servicio y lógicamente a los niños, niñas y adolescentes a la cobertura del sistema colectivo, a la permanencia y aumentaría la deserción escolar que es un tema realmente de suma importancia para nosotros como administración departamental. Ahora bien, otra situación, si no se hubieran presentado las observaciones y se pudiera dar continuidad al proceso de licitación pública que se aperturó el 29 de diciembre de 2023, de acuerdo con el cronograma que se tenía del proceso, ese proceso iba a ser adjudicado el 5 de febrero, es decir, fuera del inicio del calendario escolar, la firma del contrato estaba programada para el 8 de febrero y la entrega de garantías para el día 12 de febrero de 2024. Adicionalmente, ustedes conocerán que el proceso después de firmar el contrato requiere unas semanas de alistamiento, un periodo de alistamiento que básicamente siempre se ha manejado alrededor de dos semanas. Con esto tendríamos más o menos una fecha aproximada de inicio de ese proceso contractual el 27 de febrero de 2024, digamos, es un aproximado. Es decir, que no se hubiera garantizado la prestación del servicio. Es un poco para hacer el paralelo de todas las, digamos, de todas las alternativas que podrían existir de darse la continuidad al proceso, de llegar a continuar con unas observaciones que implicarían la declaratoria posiblemente de desierto o a la tercera opción que fue la revocatoria. La revocatoria porque no podríamos haber hecho la subsanación de elementos sustanciales del proceso. Y en esto yo creo que coincidimos con las declaraciones del señor vicecontralor que dio a los medios de comunicación. Efectivamente, si no se podían subsanar las observaciones presentadas en el marco del proceso al afectar sustancialmente el mismo, pues teníamos que proceder con esta decisión. E igualmente, el día de ayer, el día de ayer, 6 de febrero, se expidió el decreto 034 del 2024 a través del cual se declara la urgencia manifiesta porque es la herramienta que nos permite en este momento poder suplir de manera efectiva, prioritaria y urgente la prestación de un servicio que es fundamental para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes como es el programa de alimentación escolar. Pero yo quiero decirles que desde el primer momento que nosotros tuvimos conocimiento del proceso que fue el día 2 de enero que llevamos aquí, hemos venido trabajando no solamente en esto sino en todas las actividades que tienen que ver con el sector educativo y obviamente en los otros sectores y que también aquí nos acompañan un equipo por parte de la dirección de cobertura en articulación lógicamente con la oficina asesora jurídica y con el despacho del señor de la elaboración armónica con las entidades una serie de mesas de trabajo. Entonces, les puedo informar que nos hemos reunido con el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento Operativo Departamental del Programa de Alimentación Escolar, con el Consejo de Gobierno Departamental, con la Junta Departamental de Educación Preventiva de los diferentes entes de control y también en los mecanismos de Planeación de las diferentes expresiones de esos mecanismos de dar a conocer la situación que se está presentando con el PAE en Casanare y también porque hay una serie de medidas de funciones que son preventivas y no solamente de tipo control sancionatorio y es que todas estas entidades que hemos enunciado y todos los sectores educativos básicamente tienen dentro de sus funciones y dentro de su razón de ser la defensa de los derechos fundamentales y en este caso pues del derecho fundamental a la educación entonces esos son los comités las mesas de trabajo que hemos venido adelantando pero también venimos adelantando otras mesas de trabajo en estos días desde la declaratoria de la revocatoria del proceso y es precisamente ajustar esos documentos técnicos ajustar esos procesos esas falencias que tenía el proceso para poder garantizar no solamente que se va a prestar el servicio a través pues de en este momento de la figura de urgencia manifiesta sino también para que revisemos fortalezcamos nuestros procesos institucionales internos para que la planeación y la estructuración de los mismos garantice que se preste el servicio porque nosotros estructuramos un proceso desde finales de junio del año pasado y el objetivo fundamental si se tiene una estructuración y una planeación con bastante tiempo es que se haga de la mejor manera y también se garantice que en esa ejecución se va a prestar un servicio de calidad para los niños niñas y adolescentes entonces también seguimos en comunicación con la UAPA que es la principal autoridad en materia del programa de alimentación escolar para garantizar que fortalezcamos esos procesos internos que tenemos institucionalmente fortalezcamos los procesos para que no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones otra claridad que hay que hacer respecto a la urgencia manifiesta es que la urgencia manifiesta se decreta como ustedes pudieron observar o van a observar a través de la publicación que ya se hizo en la página oficial de la gobernación del decreto 034 del 6 de febrero y es que esta declaratoria tiene un término o un plazo ese plazo cuál es el plazo de tres meses que es el plazo que va a corresponder con que paralelamente se va a adelantar un proceso de licitación pública que garantice la selección objetiva del proponente que después sea contratista del resto del periodo es decir nosotros no estamos declarando una urgencia manifiesta para asignar el PAE en toda la vigencia 2024 sino que estamos haciendo uso de una figura jurídica que está reglamentada en la ley 80 que nos permite atender de manera prioritaria esta necesidad esta urgencia que tenemos para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar y asimismo paralelamente con el equipo técnico jurídico y financiero pues se están adelantando los temas de planeación y estructuración de la licitación pública que a la par permitirá que una vez el plazo de la urgencia manifiesta se venza podamos garantizar a través de esa licitación pública la prestación del servicio entonces esas son las acciones que se vienen adelantando queríamos digamos también comunicar a través de ustedes agradecerles porque es una forma de dar claridad en términos del proceso a los ciudadanos ciudadanas que nos acompañan a través de los medios de comunicación dar claridad sobre ese proceso y también expresarles que desde la administración departamental estamos adelantando todas las gestiones pertinentes para que esta situación se resuelva de manera prioritaria y también para que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones Si eso ya se lo había explicado a la Contraloría General de la República es que ya hizo el contexto si eso ya se le había explicado a la Contraloría General de la República entonces ¿por qué ese zarlazo que pega ya en el vice contralor? Sí seguramente nosotros remitimos una comunicación por un requerimiento que se realizó y contestamos el día 2 de febrero el requerimiento ajuntando pues los documentos que se generó con delegados de la Contraloría seguramente pues no se tenía conocimiento tal vez de la respuesta que se había dado de manera formal pero compartimos o coincidimos con el señor vicecontralor en que es necesario garantizar la prestación del servicio y además de eso en que en cumplimiento de las funciones y las competencias que tienen los entes de control él lo mencionó así de una competencia también preventiva para asegurar que las instituciones tengamos esa articulación para garantizar los derechos de los niños niñas y adolescentes entonces obviamente nosotros daremos a conocer en el momento en que corresponda de acuerdo con la ley los documentos que deben remitirse a la Contraloría y por supuesto que estamos en total disposición de seguir dando respuesta a los requerimientos que en el marco de sus competencias adelanten las entidades de control y las diferentes entidades estatales para dar orden a la rueda de prensa vamos a dar la palabra en el orden en el que han levantado la mano inicia Martín Mesa y se prepara a lo rando correcto pero secretario discúlpeme la sensación que hay en la cabeza de la opinión pública es que esto lejos de ser un proceso planeado pensado sensato suena a una acción reactiva de parte de la gobernación tuvo que venir el Contralor General de la República a poner en entredicho disciplinario al gobernador para que la gobernación actuara con una medida que parece extrema que es una urgencia manifiesta para poder evacuar el proceso cuando la resolución los 74 folios de la resolución de la evocatoria se firmaron en el 11 de enero del 11 de enero al día que viene el Contralor que es ayer hay casi un mes de distancia que sucedió en ese entretanto y por qué nos vemos abocados primero a que el gobernador que es el entredicho disciplinario de la nación y segundo a que se tenga que acudir a un mecanismo de in extremis que es la declaratoria de la urgencia para poder reaccionar frente a un tema que ya tenía una revocatoria encima que estaba en proceso que estaba en que fue cuestionado comentado por los potenciales oferentes y que era lo que lo hacía tan insalvable que había que mocharlo para iniciar otra cosa nueva bajo unas condiciones un poquito apresuradas que es lo que queda en la cabeza de la gente en este momento claro que sí yo creo que digamos para la claridad y la trazabilidad que hicimos si usted recuerda se hizo referencia que ya se había revocado el proceso en la vigencia 2023 porque no se costeó un IT o al menos la resolución del 27 de noviembre de 2023 lo que digamos lo que sustenta esa decisión de la revocatoria que está nuevamente repito en el SECOP y es de conocimiento público o sea de acceso público pues el documento es que no se costeó ese IT y por tanto se afectaba el presupuesto en el caso nuestro vuelvo y reitero son más de 44 observaciones que se refieren a los componentes técnicos a los ítems del costeo al tema de las cotizaciones del transporte que de hecho ya había sido objeto nosotros revisando de un hallazgo de una auditoría de un informe de autoría de la contraloría en ejercicio pues de sus funciones entonces lo que encontramos es que entre la revocatoria nosotros hicimos precisamente las mesas de trabajo con anterioridad a la visita pues por decirlo así o al momento que usted señala de la visita del vicecontralor nosotros veníamos trabajando en esos espacios o reuniones con entidades con los sectores porque la urgencia manifiesta nos lleva a que esa declaratoria la tenemos que atender ahora precisamente con urgencia y para hacer la declaratoria de urgencia manifiesta no podíamos declararla y después de un mes empezar los temas contractuales para garantizar el servicio como ustedes entenderán nosotros ahora que vamos a la urgencia manifiesta teníamos que tener precisamente corregidas todas esas observaciones que ocasionaron que el proceso tuviera unos defectos sustanciales entonces la digamos por decirlo así el ajuste técnico de las fichas técnicas el ajuste perdón el ajuste técnico que se hace de las de las fichas y demás pues requieren precisamente un tiempo para garantizar que cuando se seleccione el operador efectivamente él preste un servicio de calidad con las especificaciones técnicas que deben de corresponder y que en el marco precisamente de esa ejecución del contrato pues no se vayan a presentar el sinnúmero de convenientes que se vienen presentando en la prestación del servicio entonces lógicamente tenía que hacerse una reestructuración de todas esas observaciones que se presentaron en los documentos técnicos para poder hacer efectiva la prestación del servicio Sigue don Orlando Correa se prepara Oscar Mendes y posiblemente se ha perdón yo quisiera complementar un poquito la pregunta que hizo Martín frente a cuáles son esas irregularidades que conllevaron a la revocatoria del proceso dentro de esas irregularidades son 44 como él lo decía que se generaron de unas observaciones que hicieron personas naturales jurídicas que estaban interesadas dentro del proceso y dentro de esas por ejemplo se encontraron como que habían algunos productos que se incluyeron en los menús se nombraban los productos en el menú pero no estaban ni en la cotización ni en los pliegos ni estaban cotizados ni en el presupuesto o sea no se incluían por ejemplo la crema de leche decía el menú tal menú X incluye crema de leche pero cuando uno va a los presupuestos la crema de leche no aparece por ningún lado y así de esa manera hay otros productos que estaban dentro de los menús contemplados pero no estaban en los presupuestos y en los pliegos del proceso son 44 vuelvo y les digo otro diferencias entre el pliego de condiciones definitivo y el presupuesto lo mismo en el pliego definitivo se incluyeron 12 por ejemplo 12 productos pero en el presupuesto no estaban los 12 sino faltaban otros no se publicaron las fichas técnicas de los productos no estaban publicados tema que también dificultaba por ejemplo el queso nombraba queso pero bueno el queso costeño queso mozzarella queso X cierto o el aceite el aceite tiene unas especificaciones determinadas y como no estaban las fichas técnicas pues difícilmente se podría identificar cuál era el tipo de aceite que se iba a adquirir está prohibido por ejemplo para la niñez para dentro del PAE incluir aceite de palma y cuando se cotizó había una cotización por ahí y llevaba al aceite de palma debía entregarse era darse suministrarse era el aceite de soya entonces son muchas son muchas irregularidades insubsanables que se determinaron de esa manera que fue lo que conllevó a la revocatoria del proceso gracias señor secretario aunque parezca reiterativa la pregunta y afianzando la que hizo el colega Martín ¿por qué tanto tiempo entre el 11 de enero que se hace la revocatoria después de 10 días de ustedes estar en el gobierno y de haber recibido 44 observaciones y solo hasta el 6 de febrero luego de que viene el contralor y arma el safarrancho y disculpenme el término aparece un decreto con la declaratoria de urgencia manifiesta donde pareciera que no había tal urgencia sino ya vino el contralor nos dejó en evidencia ¿qué hacemos? no, yo creo que hay para hacer claridad en las mesas de trabajo que vuelvo insisto son anteriores son citadas perdón son citadas algunas para la fecha 25 26 de enero que fue el viernes y 29 de enero que también realizamos las mesas también tuvimos en la procuraduría una reunión en la procuraduría regional una reunión el 17 de enero del 2024 es decir todas estas mesas temáticas siempre se presentó que la opción digamos que una de las opciones jurídicas pues en esto sí digamos un tema bastante técnico era la urgencia porque la otra opción como ya les señalaba era abrir un nuevo proceso o publicar un nuevo proceso ¿sí? y eso nos llevaría pues a la prestación del servicio casi que en el mes de abril que no sería pues lógicamente una opción entonces yo creo que más es una coincidencia digamos que justo en el momento en que se presentan esas declaraciones nosotros hagamos el tema de la declaratoria de urgencia manifiesta pero la urgencia manifiesta es una figura jurídica que ya se había planteado vuelvo insisto en las mesas que son anteriores lógicamente a esa visita pero insisto el tiempo que se lleva entre la revocatoria y la declaratoria de urgencia manifiesta pues responde a que como ustedes entenderán todas esas observaciones que tienen incidencia en aspectos técnicos en aspectos financieros o en la misma estructuración del proceso pues tenían que resolverse porque si no se resolvían pues íbamos a ir a la contratación con los mismos defectos que venían digamos del proceso anterior entonces eso realmente no garantizaba la prestación del servicio de alimentación escolar de manera efectiva esa yo creo que es la razón pues para ser un poco nuevamente claro en las fechas en orden Oscar Méndez César Colmenares Alejandra Guerrero y Jorge Duque doctor me queda una inquietud y es el pronunciamiento que ha hecho el vicecontralor en torno a eso y es el que le pide a los gobiernos o a los entes territoriales en subsanar lo más pronto posible para no generar traumatismos pero ustedes después de ese pronunciamiento que se da cuenta del vicecontralor sostuvieron algún tipo de encuentro aclararon esa situación presentaron esa inquietud de decretar la agencia manifiesta para como subsanar rápidamente el tema del PAE o simplemente esperaron el pronunciamiento y actuaron en concordancia a lo que ustedes consideraron pertinentes bueno aquí yo creo que también para articular su pregunta con la trazabilidad nosotros ya habíamos recibido requerimientos de la procuraduría sobre la información sobre el proceso de la contraloría no solamente partimental sino también nacional y nosotros habíamos dado respuesta el viernes 2 de febrero digamos nosotros tenemos es parte de es parte de los anexos que como ustedes conocen lleva el documento o el decreto de la declaración de urgencia manifiesta digamos que los documentos que se remitieron pues tienen esas fechas que pues es anterior obviamente a las declaraciones que vuelvo e insisto pues por algún motivo no sé por la erradicación o por el momento en que llegan a la entidad a valiente control de pronto no eran de conocimiento pero volvemos a insistir en las declaraciones del señor vicecontralor pues nosotros coincidimos porque perdón porque en su intervención de manifiestas y si esas esas razones por las cuales se declara la revocatoria pues tienen el sustento de que son no subsanables que constituyen digamos una afectación sustancial al proceso pues efectivamente la decisión que se debía tomar de manera digamos jurídica era la revocatoria entonces yo creo que existen los antecedentes ustedes los van a conocer como los anexos de la declaratoria donde es evidente que nosotros veníamos desarrollando las mesas de trabajo las comunicaciones las respuestas a los requerimientos ¿sí? que hacen parte de la trazabilidad del proceso y que no responden tanto a que sea una vuelvo insisto a una respuesta ¿sí? de de una declaración o de un momento específico sino que se venía trabajando de manera articulada entre las diferentes dependencias pero también con la responsabilidad que implica sostener las diferentes mesas de trabajo y hacer los diferentes ajustes en la estructura del proceso para que se pueda garantizar la prestación del servicio César Colinares Secretario Sí señor El Contralor dijo en últimas aquí no es tema fiscal no nos compete porque no se ha ejecutado nada este es un tema que remitimos a Procuraduría para que determine si hubo alguna posible falla administrativa Sí señor con efectos disciplinarios y cualquier proceso debe estar muy bien sustentado para poder ser revocado usted menciona ahorita que se han venido haciendo reuniones con instancias incluida la Procuraduría ustedes ya le plantearon a la Procuraduría en su momento esta situación queremos saber si ya hubo alguna respuesta si halló validez en sus argumentos de otra parte si el nuevo si lo que se va a contratar a la urgencia manifiesta ya incluye la grasa los otros elementos que ustedes manifiestan que hacían falta ahí y si y si tienen luz verde de la Procuraduría porque precisamente el Contralor hasta ahora va a eso a enviar a la Procuraduría y finalmente cuando van a tener los niños la alimentación claro que si para contestarle nosotros tenemos Dios si no me falla la memoria en este momento creo que es del 23 de enero una respuesta a la Procuraduría después de la mesa que adelantamos el día 17 de enero en la Procuraduría Regional que fuimos convocados a una mesa de trabajo para nuevamente presentar la situación actual del PAE y en el marco de esa mesa se hizo un requerimiento que se respondió también de manera o digamos formal 29 eso el 20 perdón entonces fue el 29 en la cual ellos solicitaban pues los documentos de los procesos que se adelantaron es decir la documentación de las dos licitaciones entonces eso se remitió pero yo creo que hay que hacer una claridad el hecho que nosotros adelantemos en esas mesas el tema de la función preventiva de la articulación o el principio constitucional de colaboración armónica entre las entidades pues nos desdibuja las competencias que tienen los entes de control y el ente de control pues no puede avalar una decisión de la administración es posterior a que se toman las decisiones a que se adelantan las investigaciones que haya lugar en el marco de sus competencias constitucionales y legales pues que las entidades de control o demás entidades pues pueden llegar a determinar la responsabilidad o digamos o un pronunciamiento en este caso que es el de la contraloría después de en los términos de la ley 80 sobre la actuación administrativa digamos que ahí no podría haber como un aval un poco de la decisión simplemente están en la función preventiva y vuelvo insisto en ese principio de colaboración armónica de las entidades territoriales y la última pregunta nosotros esperamos que con esta declaratoria de urgencia manifiesta teniendo en cuenta también los tiempos podamos garantizar que esta prestación de servicio sea lo antes posible y lo antes posible pues antes de lo que estaba contemplado en el mismo proceso de la licitación pública anterior que ya hicimos pues el histórico del proceso que estaba aperturado aperturado el 29 de diciembre de 2023 ustedes pueden consultar cualquier ciudadano puede consultar porque SECOP es una plataforma pública donde está el cronograma y más o menos los tiempos que estábamos hablando aproximadamente de una prestación de servicio del 27 o un poco antes pues dependiendo ya del proceso de legalización del proceso de alistamiento pero hay que tener en cuenta todas esas etapas y lógicamente nosotros con esta medida lo que buscamos es que la prestación del servicio se haga lo antes posible y lo antes posible tiene que ser en este mismo mes de febrero ya están corregidos los sitios el contrato que se va a hacer exacto ya vamos a hacer el tema ya de proceder pues digamos que ese tema si en el orden pues institucional corresponde si ya a la oficina de asesora jurídica digamos la secretaría llega hasta la necesidad de planteamiento de la necesidad de los documentos de la parte técnica y ya el proceso contractual pues ustedes saben por las diferentes competencias y funciones que tienen dentro de la estructura organizacional de la gobernación de Casanare pues ya corresponden a esa otra oficina que adelantará pues el trámite pertinente Alexander Guerrero Jorge Duque Fernando Villalobos y Ricardo Coyacos y ya los otros van Buenas tardes Buenas tardes Digamos que la ley de contratación siempre establece unos extremos temporales Sí señor para el tema para el tema de contratación desde el momento en que se presenta la oferta en que se selecciona el periódico ponente la etapa es obviamente de ejecución aquí en este caso que nosotros no estamos no llegamos a la etapa de ejecución la misma ley establece para salvaguardar precisamente el principio de continuidad que se haga una actualización en la lista de precios porque obviamente en estos extremos temporales los precios podrían variar y efectivamente a los intereses que se entran en juego al tema de la contratación es aquí donde precisamente el organismo de control usó la afectación del núcleo esencial un principio de la contratación pública como es el principio de continuidad en esa medida ustedes tuvieron varias opciones escogieron la más rápida de iniciar el proceso de la educación y ahora una un poco más urgente y extrema la declaratoria que la situación está elevada pudieron haber acudido a la Procuraduría General de la Nación en grado de consulta con un mensaje de urgencia para solicitarles a ellos un concepto para establecer sea viable o no viable tomar una decisión de estas o realizar pues obviamente la subsanación de las observaciones que se evidencian ustedes aseguran que estas observaciones eran subsanables cuando aún todavía no había deprimiento no había ejecución no se habían tirado recursos en esa medida el organismo de control digamos que remite a la propia universidad para que se lleven a cabo unas investigaciones que obviamente recaen en cabeza directa del señor gobernador del departamento de la Nación en esa medida ustedes que piensan hacer para atender esa remisión que hace el organismo de control de la Procuraduría pues ustedes ya han tenido una cuenta de trabajo con estas instituciones cuáles son los resultados cuáles son las respuestas que ustedes tienen de estos organismos precisamente para poder generar más adelante situaciones como la que han pasado en otros años en donde resultan gobernadores sacables destituidos e inhabilitados precisamente por tomar médicas desesperadas sí pues bueno yo creo que hay hay varias varias preguntas dentro de su intervención la primera la primera que yo creo que es clara y es que yo creo que volvemos insistimos la Procuraduría tanto regional o nacional digamos entiendo digamos su análisis sobre una consulta con mensaje de urgencia de urgencia pero dentro del marco de sus competencias ellos nunca se pronunciarían sobre señores gobernación la urgencia manifiesta la figura que ustedes tienen de utilizar o no no es esa figura la que deben de utilizar yo digamos tengo un poco de seguridad que esta no digamos no está entre el marco de sus competencias porque diría casi como una coadministración como estar ayudando a la administración y yo creo que hay una división de las competencias que incluso el principio de función preventiva no creo que llegue hasta hasta ese límite pues de de que ellos puedan pronunciarse sí pero lo mismo después la decisión pues estaría en cabeza desde la administración y a posteriori pues se adelantan las competencias en materia de investigación lógicamente nosotros volvemos insistimos remitimos la documentación que nos solicitaron por escrito y la remitimos por escrito pues un requerimiento lógicamente de un ente de control que se debe responder respecto a respecto digamos que a la pregunta sobre la figura como tal de urgencia manifiesta yo creo que hay que hacer varias claridades la primera es que nosotros tenemos un plazo limitado sí la urgencia manifiesta que es una figura vuelvo insisto regulada en la ley 80 que también en este año hemos visto que se tuvo que utilizar en otras entidades territoriales es una figura que nosotros estamos utilizando para suplir esa prestación del servicio dura exclusivamente durante el tiempo que se demora la licitación pública que es el proceso de selección objetiva que debe adelantarse ¿verdad? entonces no estamos recurriendo de pronto como en otras situaciones o en otras experiencias se ha vivido de pronto de hacer la declaratoria de urgencia manifiesta por un periodo de 8 meses o 10 meses o un periodo superior al que es estrictamente necesario para adelantar el proceso de selección objetiva que es la licitación pública entonces yo creo que pues son decisiones administrativas digamos que encuentran su soporte su sustento que obviamente son objeto de revisión por parte de los entes de control y pues la idea nuestra es estar en disposición para atender esos requerimientos pero también vuelvo insisto para mejorar nuestros procesos institucionales ¿sí? porque nosotros después de llevar a cabo un proceso de planeación y estructuración de varios meses digamos resulta un poco complejo que lleguemos a momentos en los que haya que reucar los procesos o en los momentos que haya que atender este tipo de situaciones entonces ese es digamos un llamado que también estamos haciendo como entidad territorial por ejemplo a la UAPA ¿sí? que nos acompañe en esos mecanismos técnicos también de acompañamiento que ellos tienen para que podamos garantizar que esos procesos se fortalezcan ¿sí? y que la planeación y la estructuración garanticen la efectividad de la prestación pero también que sea una prestación como lo ha insistido el señor gobernador César Ortiz Zorro de calidad que podamos avanzar en esos procesos y que se garantice para los niños niños y adolescentes que mejoren esas condiciones de alimentación escolar porque son básicas para la permanencia para evitar la decepción y en ese trabajo yo creo que está el compromiso no solamente de la Secretaría de Educación es el compromiso de toda la administración departamental para lograr avanzar como usted lo dice en la garantía de un derecho fundamental que es el derecho a la educación y que está obviamente conectado con el programa de alimentación escolar estamos frente a una situación compleja para la población en general no le es fácil para la gente entender la administración en la que estamos entonces vamos a tratar con respecto a mis queridos colegas hace una trazabilidad en esa pregunta que voy a hacer que tiene pues tres etapas pero es de la misma entonces luego de sus declaraciones del secretario que nos va a hacer entre esas queremos saber si se respondieron las observaciones formuladas por los oferentes o los que se les son casos mismos esto es por el que va deteniendo listo si la administración tenía un equipo PAI ¿cuál fue el concepto de ese equipo que entre las observaciones que se formularon si les pusieron cuidado y de verdad eran tan graves porque de momento no se usara grave todavía ni que haya un peligro de perder recursos latentes como para que no se pudieran subsanar y por último si quisiéramos saber si ¿cuál es la persona o funcionario que tomó la decisión de decretar que este es un proceso que no se podía subsanar con la persona que está creo que te sigo en las preguntas la primera es que digamos se dio respuesta a las observaciones hacen parte o son parte o están contenidas en la estructura de la resolución de revocatoria entonces ahí están contenidas tanto las observaciones como las respuestas a cada una de esas observaciones lo otro que si son o no insubsanables pues es que digamos que hay conceptos de la agencia de contratación pública Colombia Compra Eficiente donde digamos es muy claro el tema de que a través de una adenda o de un proceso de saneamiento por ejemplo de este proceso de licitación uno no puede uno no puede digamos subsanar temas como el presupuesto porque uno es un elemento sustancial del proceso entonces yo creo que eso está soportado y en la misma resolución de revocatoria que es la 001 del 2024 está publicado en la página de SECOP que es digamos de acceso público y esa decisión digamos en términos de competencia pues de lo que tú preguntas de competencia dentro de la organización administrativa de la gobernación pues está en cabeza de oficina asesora jurídica y como tú también puedes ver pues en la revocatoria en la resolución de la revocatoria pues se encuentra suscrita por esa oficina gracias Sigue Fernando Villalobos y posteriormente arreglar de estallación Secretario buenas tardes tengo dos preguntas ¿Cómo está? Primera un sistema tan visible como el PAE e incluso a sus barro de gobernadores aquí en Casanaria en alguna otra región del país puede pronto revisado visibilizado la expresión durante las comisiones de empate como para haber tomado alguna decisión antes de segundo la preocupación en general es los niños estudiantes totalmente de acuerdo y la deserción que se puede dar mientras se suma todo este proceso ¿Cómo contener esa deserción que se puede dar mientras llena todo este proceso y empiezan a tener ya la alimentación? Claro que sí yo creo que empezamos por la última coincidimos totalmente yo creo que en esto en esto realmente realmente hay un compromiso personal profesional no solamente vuelvo insisto de la Secretaría de Educación sino de la Administración Departamental en garantizar ese derecho fundamental a la educación y al programa como tal de alimentación escolar lo antes posible o sea realmente los digamos los tiempos que hemos tomado es porque de verdad ha sido un trabajo sinceramente exhausto de reunirnos incluso fines de semana y pasar de largo estos días tratando de resolver todos los ajustes técnicos para garantizar que el proceso se reestructure de manera que se garantice que la ejecución sea de calidad y al mismo tiempo pues de ir estructurando el proceso de licitación porque como les he mencionado pues tiene que ser a la par y a la par tenemos que ir adelantando todo el aspecto técnico y presupuestal de esa licitación pública entonces eso para contestar la primera la segunda respecto a digamos a la urgencia que digamos que corresponde con pues con el programa de alimentación escolar pues nosotros venimos precisamente adelantando esas mesas de trabajo esos espacios de pues de coordinación para garantizar que digamos que el proceso sea transparente nosotros hemos o sea desde el primer momento convocado o dado respuesta a las entidades de control pero también convocado a los sindicatos de los maestros de los de los rectores a la JUDE que es la Junta Departamental de Educación que es un espacio un escenario también de suma importancia al mismo Consejo de Gobierno de la Administración Departamental recientemente a Bedurías Bedurías Ciudadanas también nos hemos reunido con algunos representantes de Bedurías Ciudadanas hicimos un comunicado también a la opinión pública que pues fue publicado perdón la redundancia en la página de la Gobernación en las redes sociales de la Gobernación entonces pues yo pienso que nosotros tenemos el compromiso es un compromiso institucional es un compromiso digamos con los niños niñas y adolescentes del departamento y vuelvo insisto en los tiempos pues estamos actuando a través de la respuesta institucional que podemos dar y esperamos nuevamente yo insisto en poder garantizar que esa prestación del servicio se dé lo antes posible de acuerdo pues también con los procedimientos los procedimientos legales que corresponden muchas gracias Ricardo Goyazos Secretario uno de los temas pues es conocido usted porque además es abogado tiene especializaciones y alguien se preguntaba como un abogado con especializaciones no pudo subsanar algo que se podía subsanar según algunas versiones a nivel de una licitación y tener que llegar a una urgencia manifiesta que no es garantía que usted pueda hacer la contratación directa con esta con esta urgencia manifiesta porque acuerde que va a control de la Contraloría Departamental y de pronto con control preferente por la Contraloría General que le puede decir fácilmente no señor no se puede hacer para muchos queda en el aire que esto fue una jugada que se hacían muchas oportunidades de generar de revocar licitaciones para apuntar la urgencia manifiesta y evitar las licitaciones ahora máxime cuando la urgencia manifiesta es provocada por ustedes mismos y si usted ve el artículo 42 de la ley 80 no estaría ninguno de los que taxativamente plantean para la urgencia manifiesta porque no hay ni desastre no hay ni calamidad ni hay estado de sección solamente podrían decir que el tema de fuerza mayor pero el tema de fuerza mayor fue provocado por ustedes mismos entonces que decirle a estas personas que quedan en el aire que fue una jugadita de las que muchas oportunidades hacían que este gobierno de cambio trató o está diciendo que no lo va a hacer bueno yo creo que hay bastantes precisiones que hacer la primera es que recordemos que el proceso ya perdón que el proceso ya se había revocado es que me va a penar que me hizo la pregunta y está a este lado que el proceso se había que el proceso se había perdón que el proceso se había revocado el año pasado es decir digamos nosotros encontramos por falta de un ítem y yo creo que volvemos insistimos de hecho ese mismo ítem también tuvo observaciones después en el otro proceso y también tuvo observaciones del tema del transporte que ya vuelvo y reitero en un informe anterior de una auditoría de la Contraloría pues ya también había señalado un tema sobre un hallazgo sobre para plan de mejora sobre el tema del transporte yo creo perdón entonces yo creo que de ninguna manera existe digamos ningún tipo de esas intenciones o lo que usted está señalando porque volvemos insistimos yo creo que nosotros venimos haciendo un trabajo de manera acuciada juiciosa profesional no solamente no solamente en esto de pronto ya hemos tenido oportunidad de hablar de otros procesos no solamente en esto sino por ejemplo en el tema del concurso docente en los temas de los diferentes áreas de la Secretaría de Educación entonces estamos haciendo digamos un trabajo concertado respetuoso también legal el tema de las observaciones vuelvo insisto si ustedes las pueden consultar en la página de SECOP son observaciones que presentan interesados en el proceso no sé si incluso de los mismos que de pronto en la anterior licitación también habían presentado observaciones entonces yo creo que un poco para responderle pues de parte de la administración departamental no hay ningún tipo de intención extraña la única intención nuestra es garantizar de verdad un servicio para los niños y niños y adolescentes lo más pronto posible y vuelvo insisto y garantizar que nuestros procesos nunca van a ser este nunca se presenta este tipo de situaciones si yo pido unas vigencias extraordinarias desde junio y hago todo el trámite es porque yo voy a dejar contratado el servicio desde el año pasado pero es muy difícil que un proceso aperturado el 29 de diciembre pues garantice la prestación de servicio desde el día uno del calendario escolar todas nuestras intenciones estarán en que seguramente no solo atendamos esta situación coyuntural sino que también los procesos que se adelanten permitan que haya esa continuidad precisamente en la prestación del servicio para las próximas vigencias y que podamos garantizar la prestación cuando ustedes llegaron estaban en repriegos no estaba aperturado ya tenía pliegos definitivos y estaba en el momento de las observaciones al pie ya tenía pliegos ya tenía pliegos el 29 buenas tardes buenas tardes secretario si señor aquí hay que hacer claridad que esas dos licitaciones que se cayeron las hizo la administración pasada bueno esa es una claridad que no se había hecho segundo ustedes cimentaron suficientemente esta urgencia manifiesta porque ya tienen el entredicho disciplinario de la contraloría y la copia de la procuraduría de que la cosa genera sospecha esto está bien cimentado esta urgencia manifiesta para que no vayan a tener más problemas disciplinarios en el arranque de un gobierno con tantas expectativas como el de César Ortiz y de otra parte por otro lado redondeando ya la rueda de prensa los otros componentes de la canasta educativa están suficientemente definidos para este año lectivo bueno listo entonces la primera yo creo que vuelvo insisto porque esto aboca un poco al tema de las declaraciones del señor vicecontralor pero él dentro de sus declaraciones manifiesta eso que hay que revisar cuáles fueron las razones por las que se dio lógicamente y compartimos o coincidimos en la importancia digamos de lógicamente es el ente de control uno de los entes de controles que está lógicamente en el marco de sus funciones haciendo pues lógicamente el llamado de atención pero él es muy claro en señalar que pues si las razones de la reucatoria están justificadas pues es el mecanismo digamos el mecanismo que se tiene que tomar en términos legales no es un tema de discrecionalidad si pensamos que puede ser o no una opción sino que yo creo que se soporta y está soportado vuelvo un poco para volver está soportado en el artículo 42 que no solamente son esas tres situaciones sino cuando la prestación de ese servicio es un servicio fundamental ahora bien respecto al resto de la canasta del sector educativo de la canasta escolar por ejemplo en el tema del transporte escolar se encuentra ya digamos vigente venía de un proyecto del año pasado que está en ejecución en el que encontramos también y nos ha tocado ya hacer requerimientos digamos de situaciones de pagos del año pasado como también ha pasado con el PAE digamos con el que estuvo contratado el año pasado realizando pues las actividades que corresponden para esos procesos de liquidación que usted sabe que se tienen que adelantar y también se encuentra en formulación el próximo proyecto usted sabe que pues lamentablemente los recursos del departamento son muy limitados y en el tema de transporte escolar casi siempre o así ha venido funcionando lo garantizamos con sistema general de regalías entonces lógicamente ya está en el proceso de formulación para que cuando finalizando el mes de marzo que es la etapa pues de que está vigente el actual contrato la prestación de ese servicio de transporte escolar pues podamos hacer como ese empate de esa continuidad en el tema de transporte escolar con esa formulación de ese nuevo proyecto de regalías que se está pues adelantando muchas gracias secretario en contrapista de este proyecto hay que no yo quiero que cierre de último de último Marta y Daniel y Sierra Rueda Martín la urgencia manifiesta de la gobernación puede implicar que esto tiene que hacerse la contratación de forma directa debo entender si puede hacer y cómo va a hacer ese proceso van a hacer una invitación pública ya tienen en este momento el oferente para poder prestar ese servicio esa es una pregunta y la otra es a cargo de qué dependencia estaba a cargo la contratación del PAE y que cometió tantas embargadas bueno son dos preguntas la primera la primera es efectivamente pues con la urgencia manifiesta lógicamente lo que se abre es esa posibilidad de contratación directa vuelvo insisto para ese periodo ya limitado de la declaración de urgencia manifiesta se remiten ustedes saben que para esa contratación directa obviamente se podría seleccionar un contratista pero también se hizo dentro de un análisis del sector se realizó y se hicieron unas invitaciones el día de ayer a tres tres invitaciones para que digamos dentro dentro del sector a ver si yo lo tengo aquí bueno igual también se van a publicar para que tengan claridad de las invitaciones que nacen de ese estudio de sector que se hace para que se presenten esas ofertas digo vuelvo y digo no es no es un requisito que debería de surtirse pero precisamente para garantizar un poco para garantizar logamente transparencia que se está adelantando el proceso es que volvemos por ejemplo responde a un análisis del sector es un documento que también será público porque pues es parte del proceso y que se podrá evidenciar sumerse medirá cuatro en el estudio del sector puede que hayan ocho entonces invitamos a ocho después hay que revisar ocho 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 ofertas y después volver a enredar el proceso cuando de pronto lo que se está buscando es brindar transparencia y celeridad pero también que se podría haber hecho de manera directa entonces estamos tratando de ser como muy juiciosos con cada uno de los pasos que se dan para garantizar ese trámite respecto a la siguiente vuelvo insisto yo creo que ya lo dijimos hay una etapa de estructuración de planeación del proceso que tiene digamos unos colaboradores llámense contratistas que están a cargo de ir adelantando ese proceso y después la dirección de cobertura de la secretaría de educación desde el proceso de planeación hay un equipo unas mesas que se realizan de seguimiento con la UAPA y después en la etapa contractual ya lo dijimos pasan a otra dependencia yo no me atrevería a hacer ese tipo de afirmaciones digamos en todas las entidades públicas a pesar de que pasan muchos años siempre hay dificultades en los procesos entonces yo no creería que soy quien o que pronto los particulares seamos quienes podamos hacer ese tipo de aseveraciones yo soy muy respetuoso del trabajo profesional de cada uno de cada una de las personas que están en una función pública las funciones públicas o los particulares que prestan sus actividades en la función pública siempre tienen muchas actividades mucha responsabilidad pero yo creo que ese tipo de aseveraciones o de pronunciamientos pues tendrán que adelantarse si es el debido caso a través de las entidades que ejercen la vigilancia o el control de esos aspectos pero no digamos no de manera personal o profesional calificar de una u otra manera porque existen las distancias que corresponden a cada uno de esos procesos no de manera no de manera que existen las distancias no de manera que existen la explicación que nos da dejemos como buena intención pero es que cuando el contador llega y el decidimiento que nos da ya en la radio de Francia es que le hace un control de donde se pese al gobierno no se echa para atrás yo he cubierto muchas actividades de tipo administrativa de justicia administrativa y cuando escucho esas palabras me preocupo pues todos dan explicaciones muy acertadas y más cuando se hablan de una urgencia manifiesta yo recuerdo la urgencia manifiesta que se hizo el doctor cuando comprobó los equipos para los hospitales de local no conocía el tema de la él la hizo la y se dio mucha controversia sin embargo quedan las inquietudes ¿por qué la contraloría el contralor hace ese control de advertencia? cada quien tiene sus argumentos legales para defender los pero ¿qué hay inquietudes? ¿por qué si se hizo el 11 y no se conoció como no el ciudadano estaba desinformado pero no porque no se dio la divulgación perspectiva y esa es la inquietud ¿no tiene usted que la contraloría le ponga el ojo visora eso con esas advertencias que hace control de advertencia no sé que suceda en este bueno yo creo que volvemos insistimos nosotros coincidimos de hecho la visita del señor vicecontralor también respondía a un tema de obras inconclusas de varios procesos que digamos que están en revisión precisamente en el marco de las competencias que tiene la contraloría de este tipo de procesos y en el marco pues de esa visita realiza ese pronunciamiento que yo lo digo de pronto las declaraciones tienen diferentes momentos y en el último momento es donde se hace un poco específico que lógicamente si el proceso digamos requería o esa era digamos la actuación administrativa que debería desempeñarse por parte de la gobernación pues seguramente está sustentado y se hará y se hará el control digamos que las entidades de control tienen esas competencias y la administración tiene otras y yo creo que hay que ser muy respetuosos de las competencias que tienen las entidades de control tanto en materia preventiva que es un poco el llamado que se hace y también en materia ya de control de control posterior o del tema de las investigaciones pero nuevamente digo pues la trazabilidad de lo que se ha hecho digamos está y está sustentado también en el acto administrativo que es el decreto de la declaratoria y pues lo que esperamos es que podamos garantizar vuelvo insisto la prestación del servicio y tratar siempre por ejemplo de hacer este tipo de mesas con las entidades de control con los con los sectores de la educación para tratar de cada vez más la gestión administrativa sea orientada por esos principios de justicia equidad celeridad etcétera que son los principios que orientan la función administrativa y que podamos cada día más hacer más cercano esa relación entre el Estado por decirlo así la sociedad que a veces vemos un poco desdibujado pero que al contrario de lo que se piensa es fundamental ese tipo de relación sociedad de Estado para garantizar que se cumplan las finalidades objetivas del Estado doctor buenas tardes buenas tardes he querido darme de último en esta intervención para solicitarle a usted un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ¿por qué le voy a decir? un mensaje de tranquilidad en el sentido de que hace 12 años por estas calendas con diferentes protagonistas estábamos en las mismas y la tranquilidad en que consiste en que hace 12 años el señor Contralor de la República compulsó copias a la Procuraduría de todas las cías y al año estábamos sin gobernador por esa razón qué tranquilidad le entregamos a la ciudadanía de que en esta oportunidad no va a pasar nada de eso y que ustedes como jurídicos están muy bien sustentados en la decisión que han tomado claro que sí digamos que afortunadamente usted le dice de pronto tenemos un conocimiento técnico de lo jurídico pero obviamente no soy yo solamente sino pues las diferentes dependencias desde el despacho desde la oficina asesora jurídica que tienen los diferentes componentes técnicos la seguridad yo creo que consiste en un poco también hacer como una comparación de las situaciones en esa situación que usted refiere la urgencia manifiesta no se digamos no se realizó por un plazo determinado para poder suplir una licitación que garantizara la selección objetiva sino que se hizo por un término bastante amplio entonces ahí yo creo que hay un primer una primera diferencia entre las dos situaciones la segunda que se hizo con unos costos operativos del proceso que no correspondía creo que fue como patacionaria si no en su momento entonces digamos que tampoco digamos era como la idoneidad del prestador del servicio no era no se configuraba digamos esa idoneidad porque creo que después no conozco a detalle a detalle pero si un poco lo que lo que he revisado que se un poco como que se subcontrató a quien realmente iba a operar y aparte de eso tenía unos costos administrativos y aparte de eso el plazo de la audiencia manifiesta pues era básicamente para prestar todo el tiempo el servicio yo creo que hay unas diferencias yo creo que también hay ciertos desarrollos normativos incluso por parte de de la misma UAPA como ya una entidad adscrita al ministerio que ha dado unos lineamientos también existen nuevas normas que nos garantizan pues que realmente la figura de urgencia manifiesta puede ser aplicada y pues que vamos a tener todo el compromiso como administración yo creo que es un mensaje a la comunidad a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan o que nos ven a través de las redes sociales pues que estamos comprometidos con no solamente con este tema yo creo que con todos los temas desde las diferentes carteras hemos venido trabajando arduamente estos primeros 30 días casi ya un mes larguito de de estar en digamos en la nueva administración y yo creo que el parte de tranquilidad es ese es como la diferencia de los procesos es que si lógicamente existen unos pronunciamientos o unos llamados que son totalmente legítimos porque son son las competencias de los entes de control y en eso yo creo que nosotros somos totalmente respetuosos de las competencias de cada entidad y que seguramente seguiremos en esas en esas medidas preventivas porque igual dentro de la ejecución mismo que se haga del proceso de implementación del programa también tendremos la participación de esos entes realizando el control y el seguimiento a la implementación del programa yo creo que la certeza sobre la actuación administrativa que se adelanta pues será que venimos trabajando de manera articulada entre las diferentes dependencias y pues que se realizarán lógicamente los controles que corresponden en el marco de la legalidad de los procesos que se adelanten creanme que aquí en medio de estas declaraciones y soy muy muy consciente también del mensaje del señor gobernador César Ortiz Zorro y es tenemos que garantizar él lo ha manifestado en sus diferentes declaraciones tenemos que garantizar este programa de alimentación escolar que permita garantizar que los niños cuenten con un servicio de calidad en el departamento ustedes saben que también estos son unos recursos priorizados es decir nosotros no llegamos a la totalidad son unos recursos focalizados priorizados pero la intención que tiene el señor gobernador y lógicamente nosotros respondemos a este mandato a ese llamado es a garantizar esa prestación del servicio en la mejor forma posible de mejorar todo el tiempo también esa prestación del servicio pero también de ir consolidando esos diferentes procesos que permitan que la educación en el departamento de Casanare realmente sea un eje de la transformación social y económica que necesitamos como departamento y yo creo que ese si es un compromiso que digamos está latente cada uno de estos días en que he tenido la oportunidad de acompañar este proceso de la nueva administración y seguiremos trabajando arduamente por garantizar cada uno de los servicios y por también vuelvo insisto por mejorar porque también hay muchos procesos que yo creo que requerimos mejorar y garantizar continuidad y seguramente habrá dificultades y tendremos que sortear esas dificultades para garantizar la prestación de los servicios educativos ¿Cuál es el presupuesto asignado para ese contrato? El presupuesto que venía asignado a través de la anterior licitación pública que comprendía 7.5 meses en calendario escolar 150 días para atender cerca de 15 mil niños, niñas y adolescentes priorizados era de 19 mil millones lógicamente pues ese no será el presupuesto de la urgencia manifiesta sino que deberá corresponder a esa oferta económica que se presente lógicamente por tres meses que son el tiempo del proceso si no estoy más de 58 días calendario pero lo podemos confirmar que es en específico el tiempo y lógicamente también digamos hay unos recursos que se giran a través de la guapa para esta vigencia lo que vamos a tratar de hacer es sentarnos en esas mesas técnicas con ellos con los equipos de trabajo de la gobernación para analizarse el tema de vigencias futuras y en efecto garantizar que la continuidad se preste para la siguiente vigencia y no volvamos a tener esta serie de inconvenientes que se han venido presentando